La partícula se saca montones. ¿La cubo Juan José dónde la vas a sacar más? La partícula la montamos ayer. ¿Le mando la cámara a la paliza? No. Ah, para hacer más o menos. Ah, el objetivo. Objetivo. Y luego podemos venir. ¿Cómo, señora? ¿Querés eléctrico 1 y tú? No, no. No me grabas ni me fotografías ni me rotas. ¡Gracias! Gracias. Tranquilita. Al menos estás aquí, no pasando el frío. ¿Listos? ¿Sonido? 8-1, ¿no? Sí. Cámara. Grabando. Paqueta 8-1 primera. ¡Cuadro! Acción. Después todo el salón, que lo vamos a dejar iluminado. Y después vamos a montar. Vale, cuando estemos haciendo todo lo del salón, vamos a subir iluminación a la habitación. Cuando estemos grabando la habitación, vamos a bajar abajo. ¿Te acuerdas lo que te había dicho que iba a un plano de la foto? Sí. Sí. Eso va a ser traveling. Cuando subamos arriba a grabarlo de arriba, montáis el traveling abajo. ¿Abajo? ¿Dónde? En el salón. En el salón. Yo te voy a explicar dónde. Antes de ir con el salón. Todo lo que va a hacer es incluso más rápido. Sí. Para ellos, que te van a ir al albao. ¿Tienes que están haciendo todo lo que va a hacer? Sí. Bueno, me voy a ir al albao. No, no, mentira. Se ve gorda. Se ve gorda. Se ve gorda, se quiere apuntar con mi dueño que viene al gimnasio, y hay que joder, se va a poner una foto de ella y se ve gorda. Entonces, todo esto es tener un poco de cuidado. O sea, mira, no jodas. Y se ve que se ve gorda, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Jose? ¿Qué ves? ¿Y si vieses la manilla de la cocina en vez de... Échame pa' atrás. ¿Ya? ¿Ya? Tiene que ser pegada ya. Hola. Hola. ¿Quieres cenar? Ensalada. ¿Ensalada otra vez? Cojo los cubiertos. Vale. Oye, ¿qué te ha pasado ahí en el dedo? Oye, ¿estamos grabando? Estábamos haciendo white track. Uy. Perdóname, tío. Perdóname. ¿Lo hacemos una vez? ¿Quedo bien o lo hacemos una vez más? Una vez más. Una vez más, una vez más. Disculpa. ¿Me peleas más de todo? Desculpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Unas más de todo? ¿Te ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Te ha pasado? ¿Qué pasa? Corté, 1,915, me gusta más, ¿sí? A mí no me grabes más, lo digo en serio. ¿Ahí me hayas por ahí? ¿No me lo hagas ahí? Hay más, tengo otra en la... ¿De día o de noche? ¿De día o de noche? De igual, porque no grabamos el final ayer, que sea... Bueno, como quería luz dura, para atardecer también. Vale. Desde la segunda, aquí hay un cuarzo, aquí hay un cuarzo, aquí hay un cuarzo, aquí hay un cuarzo. ¿O sea, aquel de ayer? Sí. No, otro, un segundo, porque desde la segunda voy a tener una aquí y otra aquí, una aquí, otra aquí, una aquí, otra aquí, una aquí y otra aquí. Vale. Voy a dar uno en cada. Y desde la tercera va a haber un cuarzo aquí, que es el que vamos a usar en la primera, que lo vamos a dejar ya montado. ¿Vale? ¿Vale? En la tarjeta, y se la das aquí. ¿No? ¿Vale? ¿Cuando le veo salir, te voy a poner? Aquí. ¿Vale? 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 Él te dirá dónde? Él te dirá dónde. Él te dirá dónde. Aquí me pide que se me, que me fije la mirada. Y en dos segundos, lárgate. Aquí mando yo que en mi casa al final. ¿El ISO, eso qué era? El asa, la sensibilidad de la... Eso viene del analógico, de los rollos. ¿Normalmente está ahí, en esos cientos? O eso es como... El asa óptima que tiene, el ISO óptimo. ¿O sea, siempre está en los ocidentes? No, lo puedes poner en 400, en 200. Pero esa era la sensibilidad que tenía la cinta analógica. Mientras más grande era, o sea, más sensibilidad tenía la luz. Pero te metía más grande. ¿La fecha, el tiempo, eso para qué es? Hora. Ah, ¿la hora a la que...? Ah, vale, vale. Ya está. Ya, ya está. No, primero quiero ver el movimiento. Luego vemos la... 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 Porque ponemos el movimiento de cuando... ¿Por qué ponemos el timbre? Sí. Acá no te paras. No, 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 no. No, no, no. Hay una persona que ha quedado por acá. Por acá. Ahí está la... No, no. 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 Una pizca más, ¿puedes echarlo? ¡Acción! ¡André! ¡Ombre! ¡Passo, paso! Tiene que ser así, no, para atrás Ahí Ahí, ¿dónde está? Ahí, ¿dónde está? Ahí ¡Acción! No vuelvas a joderme la verdad ¡Palomita! Dale, chavalito, por favor Sonido ¡Bien! Te calienta la chula ¡Bien! ¡Cámara! ¿Qué tal? ¡Obar! ¡Primero! ¡Cuadro! ¡Cuadro! ¡Acción! 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 ¡No! ¡Echa toda la parata! ¿Y ahora? ¿Dónde? ¡Noooo! ¡Hombre de Dios! ¿Sí? ¡Ah! ¿No la cobre? Gracias. ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando murió? Sí. Sí que me acuerdo. O sea, lo mínimo para que pegue también el techo... ¿Acaso te faltó alguna vez un plato de lentejas? Me faltaron dientes para nosotros. Miren, obvio, ¿eh? Cuidado. Es el que me ha hecho esto. Pues me voy. Me jodan. Vale, tú vas a ser la primera. Ahora te digo. No, no se ve. Juega, está de puta madre, José. Ahí, está. No es que me jodan. Lo que voy a hacer es medir... No, no, no. Sobre todo, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, vamos a grabar un white track! ¡Silencio! 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 Cámara, grava, plaqueta, 11, 17, primera, cuadro, cuadro, preparados y acción. Fue usted tú quien vino a mí, ¿recuerdas? ¿Y ahora? Ahora eres igual a ella. Si quieres ir de ahí tienes la puerta, pero si la cruzas... Gracias. Gracias. Gracias.